A continuación... ...señaló que estos resultados corresponden a los últimos 60 días. El estado Táchira es puntal en la lucha contra el contrabando con 242.8 toneladas de alimentos que representan el 58% de la lucha contra el contrabando específicamente en temas de alimentos. En función de que está llegando con más frecuencia alimento balanceado para animales y bueno, como todos los contrabandistas siempre buscan sacar el alimento para Colombia porque el alimento ya está mucho más caro. Por otra parte, también señaló que durante los últimos dos meses 279 empresas públicas y privadas han sido fiscalizadas. Esto de algún modo nos permite a nosotros también vigilar, fiscalizar que los procesos de recepción de materia prima, los procesos de producción del rubro final, el transporte y la comercialización se lleven a cabo de la manera más rápida, de la manera más segura y se lleven al público, se lleven a la población en precios justos. En la información que se maneja a esta hora desde el estado Táchira y con ello retornamos nuevamente el contacto a Caracas.